Digan lo que digan, no comprenderán, que ya te llevan desencadenar Tienes ya la suficiente edad, para realizarte en libertad No, no te comprenderán, no, no te comprenderán El Dios ya no puede entender, nuestra necesidad de querer Ya no cree en el amor, odio y egoísmo, esa es la razón No, no te comprenderán, no, no te comprenderán No pueden comprender, otra manera de ser Afectar su dignidad, aceptar la realidad Buscan una forma para concretar, la razón que quieren implantar Más, nunca te van a escuchar, cuando un consejo te debieran dar No, no te comprenderán, no, no te comprenderán No pueden comprender, otra manera de ser Afectar su dignidad, aceptar su dignidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad Aceptar la realidad